Yo puedo comerte como a ti te gusta, solamente de querer, el palmito yo voy a partir Mi hija aquí no muerde, no se me azote, no hay más tiempo que perder, solo se viene una vez Con la mala flecha y eso te gustó, eres una mala, se nota mi amor, eres una diabla Mira como baila, de luna aliento, eres el mío, que te va a ser mi gozo, eres mi cañón Vente a la anciana, a mi me sobra la alma, eres una diabla Yo puedo comerte como a ti te gusta, solamente de querer, el palmito yo voy a partir Mi hija aquí no muerde, no se me azote, no hay más tiempo que perder, solo se viene una vez Con la mala flecha y eso te gustó, eres una mala, se nota mi amor, eres una diabla Mira como baila, de luna aliento, eres el mío, que te va a ser mi gozo, eres mi cañón Vente a la anciana, a mi me sobra la alma, eres una diabla Música Música ¡Gracias!